Ay, voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacer una casa Porque en verdad que estoy enamorado, pero ahora es en serio Voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacer una casa Porque en verdad que estoy enamorado, pero ahora es en serio Hace un hogar nuevo, con una muchacha Y callada en mi pueblo, de mi propia raza Y como la quiero, le tengo tu casa ahí Por eso primero yo, váyanse a la casa Para que nada le haga falta, el día que nos organicemos Para que nada le haga falta, el día que nos organicemos El día que nos organicemos, para que no le haga falta Para que no le haga falta, el día que nos organicemos Saludas a Yuri, a tu papá En la Samaria Toca, quiere, toca Marquivo y su hijo Pupi Ayala El Pupi Ayala Hoy está el ciudadano Con cariño ¿Dónde andará Yusé? Oye Yusé Nos vemos en el matrimonio hermano Allá nos pillamos Rimpi Playa Rimpi Playa Rimpi Playa Suéltale el pase que sepa diciembre A diciembre Hermanito Juan Cabaña Rimpi Playa Rimpi Playa Jorge Virovia Robi Y Jorge Miranda Ciena Ciena Atención muchachos Como yo soy un hombre de trabajo, puedo pedir fiar Y el que me piense seguro que le pago, que a verán ustedes Y los pipí Como yo soy un hombre de trabajo, puedo pedir fiar Y el que me piense seguro que le pago, que a verán ustedes Pa' sacar unos jueves, aunque sea por letra La cama y la mesa, lo demás he comprado Y de aquí a diciembre, ya no se ha pagado Porque he trabajado Y por eso pienso, todo eso tengo pensado Y el que nos organizemos Y el que nos organizemos Para que no le haga falta Para que no le haga falta decir que me organizemos Tócale bonito de acá Oye, Tollito Jiménez Aquí le presento a Roberto Camerer Rey Kulio de Acordeón Le dicen el escorpión asesino ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!